Cumbia Música El día que te encontré y yo me enamoré Qué dicha tan grave, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor y compasión palpito Tú me has dejado, comprende, tu dicha me has dado A todos mis seres que tanto te han matado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás Y como suenan los rayos colombianos En la partida es Colombia Pura cumbia colombiana Música El día que te encontré y yo me enamoré Qué dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor y compasión palpito Tú me has dejado, comprende, tu dicha me has dado A todos mis seres que tanto te han matado Pero mañana me voy, mañana me dejarás Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Juanita becha Juanita bonita Me dijiste te quiero Juanita bonita Ven a bailar conmigo Juanita bonita Esta sabrosa cumbia Juanita bonita Y a bailar con los reyes Gracias